es tu primera marcha y no te montaste no man no pues ya lo tenía pero desde hace un año que como no hubo ya tenía el vestuario cuánto tiempo llevas con los tacones como tres años oye en qué te inspiraste para venir así se ve rasposo aquí jadeis como están yo soy damián cervantes y esto es el pride 2021 y aquí está lo mejor me encanta que regresamos todas las inventadas y no nos podemos quedar cortas en quién vienes inspirada cuánto te gastaste mucho unos cuantos super serbada y aparte pues me inspiré en la paula hermana tú sabes un segundo por favor los colores de la última canción y tengo acompañada de alguien la papi doc el papi ahora quién es esa yo perfecto muy bien yo me inspiré técnicamente en ti hermana ella quiere quedar bien contigo hermana tú dime así no soy culera contigo diviértanse en el pride y yo voy a llamar a las otras cimentas nos vemos las voy a desaparecer así con mi chico de bruja hermana cómo estás bonita y tú hermosa presente sentirme elegante bella la calle en mi pasarela cuéntenos de su inspiración para venir al pride 20 yo solo era como de güey tengo que estar cómoda que estaría pensando esta criatura trae el camel toe trae labio partido dice labio dividido la hermana yo soy la barbichola la de élite cuidado con la barbichunga al final termino con un príncipe entonces no le mentales no tiene límites yo decía que no tiene límites yo fui a la lagunilla y me compré este me costó cuánto super 2 horas al super hola hola cómo estás muy bien y tú hay que rica bien gracias a la vez así ay qué rico ay es que ya no había visto carne ya no había visto carne desde que venías caminando ya dije mira ese te vino a estar así colapsó dice por qué vienes así tan tan así cubierto relájate y goza wey tan cubierto qué madre dije esto es venir cubierto cómo ibas a venir entonces dale me dene mi vida estoy agarrando las cosas para poder quitar el show yo digo que las agarres ahorita que aproveches este momento que me agarre a mi hermana no me importa que que tenga que arriesgarme a que me toquete agarres a esta yo lo decía para que salga porque no sale no sale no sale no sale tú eres la mejor del mundo eres la mejor del universo no sé bonita vez suerte tiene pero no sale cargame 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 cargadela 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 que la lleve lo matrimonio a mi hermana pero eso mam mañana eso mamá bueno pues yo ya conseguí marido pinche envidiosa, bye joto, che joto lioso miren quien te vivió hermanas, muy buen regreso a Narnia presente, dicen inventadas y yo tras, dicen jotas y tras oye hermana ya levantaste así de pajara? amiga he levantado muchas de leves cuantos con números, con números, no puedo decir números, no di no hermana modelanos tu outfit por favor ay hermana, ya no le echen raya se esta torciendo mi hermana, hermana, che rayas en la fantasía de todas, si pues para no extrañar a las comadres las botonas tienen nombre, Ivonne, Lola y Lina y tu cual eres? yo Laura Leon la tesorita Laura, que esta pasando? dios mio ay que segura Laura, claro que si como te inspiraste para hacer tu outfit? ya levantaste hambre? pues mira, o me agarro esta chingadera o agarro hambre oye si no es indiscreción, cuanto te gastaste en tu outfit? mucha paciencia, mucho tiempo y mucho trabajo ay miren a quien esta alimentada mayor no miren? pensé que si ibas a andar por aqui? yo tengo que venir aqui? es mi comunidad y tengo que estar abranse perras que ya llego la buena una viene a marchar, una viene a marchar, una nació en el pueblo y es del pueblo y ni modo i'm sorry for everybody porque pues justamente ahora no hay marcas, no hay musica, entonces ahora si es como de protesta protesta realmente y mas por todas las injusticias que ha habido, las muertes tambien por todo, por todo, aqui alzar la voz por que dijiste me doy asi hoy? que quieren, porque pueden, porque se me da la gana pues porque dije, tengo ganas de vestirme asi, va a ser sol, va a haber calor y pues ya no sabe que poner mi marcas ay hermana, me pone nerviosa me pone muy tensa tu como ves frente? me vale ver que sea tu marido aqui enfrente porque te voy a putar aqui y ni modo puedes modelarnos tu outfit? claro papi, listo dámelo todo papi ay me estoy mojando, me mojé hola! 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 hermana, por que tan roncas? hermana, es que... el pepino se le trabo en la garganta y por... jajajaja ni modo de aqui salimos sin voz, por que esto que queda todavia da para mas para la gente que no me conoce, yo soy Zaire Inventada, siganme en instagram perra que estaria pensando esta criatura, no estaria soñando la gran promesa del drag la gran promesa del drag me encanta su cabello, con perlas y todo me encanta mi cabello andamos muy cerdas, ya es top verdad? oye, en quien te inspiraste para venir asi? veneno, pa tu piel jale, veneno la mas se ve rasposo aqui no es lo unico rasposo hermana la voz tambien dice, la voz la traigo bien rasposa la voz la traigo de cabron la voz la traigo de cabron A llegar a dormir y a descansar Gran tacón Para estilizar de secretaria Mis telas parisina Mis amigas en la esquina Mis uñas también me he nado con mi paraguas Y con mi funda A ver, ¿dónde estás? Para anotar, por favor Te atraviesas, te atraviesas Te atraviesas al camellón de en medio Estoy enfrente del Sheraton y el otro edificio grande No sé cuál es Hola Hola, ¿qué tal? Te escuché muy ejecutiva Ah, mira Mucha llamada, muy ocupada Dije, ¿quién es? Un poquito, pero siempre tengo tiempo para ustedes Para todos mis fans, dice Para todos mis fans Oye, dijiste, ¿hoy me levanté? Vámonos Vámonos Despierto fea Ahorita ya estoy guapa Un talento que yo siempre poseí ¿Ya levantaste, hombre? Algunos, sí, ya ¿Cuántos? Algunas tarjetas por ahí Ay, hermana ¿Cuántos? Si se puede saber Si no es indiscreción, dice Como once Qué perrita Sí se ve Es que aparte, ella dijo Gusto poco, no La que no enseña no vende Para eso, vivo ¿Cuántos te pones en tu outfit hoy? Ocho ¿Por qué te faltó hoy? Porque me faltó un poquito La zapatilla Estoy un tema No, es que una viene a la marcha Claro Una sabe que el callo se abre Sí, no No aguantas Hola Hola Hola, hermana ¿Cómo te llamas? Jacqueline Jacqueline Amor Jacqueline Oye, Jacqueline ¿Cómo decidiste venir tú así? Yo dije, es de las más inventadas de hoy Eres una inventada Pues ya lo tenía Desde hace un año Que como no hubo Ya tenía el vestuario ¿Cuánto tiempo llevas con los tacones? Como tres años ¡Hala! ¿A poco no te los has quitado en tres años? Qué segura Ya vienen callados Yo diría unos tacones, dice ¿Eres así guerrerísima? ¿Por qué soy guerrera? ¿Vas a llegar al Zócalo? Es la pregunta Todos se están preguntando Allá en casa ¿Vas a llegar al Zócalo? No creo poder llegar Con los tacones ¿Y traes otros zapatos? Sí Trae la chancla Trae la chancla de descanso, dice ¿Cuánto te gastaste en tu outfit? Como 500 pesos ¡Qué perrita! ¿Las botitas cuánto? Esas me las regalaron Tiene patrocinada Tiene sugar Es sugar No te hagas Adi, ¿cómo contaron sugar? No, me las regaló mi patrón Donde trabajo Llevanos, hermano Una también quiere que nos patrocine Baby I'm here, baby Estoy aquí, por favor Hazme caso A ver ¿Sí, verdad? Oye, Jacqueline Pues modelanos tu outfit, hermana Esa es tu pasarela ¡Eh, ale! ¡Eh, ale, ya aquí! ¡Ay, aquí pura inventada! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Hermana! ¡Ay, ya! Lo que el 2020 nos robó Y no te montaste ¿Y no te montaste? No, man, no ¿Cómo llamas a tu estilo hoy? La ropa... ¿Está de qué pasa? Se llama... La ropa no tiene género ¡Y ale! ¿En quién te inspiraste, hermana? ¿Hay algún artista? Me pasé, enrocé en el top 4 de su look ¡Ay! Pero me va a ser No, no importa ¿Puedes modelarnos, hermana? Esa es tu pasarela Tú dalo todo Dale, hermana, dale, dale Esa es tu pasarela ¡No puedo con tanto! No puedo ¿Y eso por qué? No te soporto ¡Esta es mi show! Si no te gusta, vete Es que nadie más que yo dije ¡Uy, cómo! Estoy así a nada Arrancarte el... El tocado La vida, la vida La vi y dije No se nos puede ir De este gran especial de inventadas ¿Cómo te llamas primero? Alejandra ¡Ale, me dice! Ale, Ale Ale, Guzmán Ale, Guzmán, hermana Quisiera Hermana, ¿quién te inspiraste para venir? ¡Ay! ¿Qué crees que soy diseñadora? Y yo solita me hice todo mi outfit Ahora yo ya puedo Hermana, perrísima Porque también viene en inspiración de Pati Cantú No te hagas, hermana Sí, también Pati Cantú Aquí alguna BD de antaño, hermana, también ¡Claro! ¡Oye! Vean nada más A ver, volteate otra vez Vuelta, vuelta, hermana ¿Traes rellenito, hermana? Sí ¿Cuerpo natural? ¡Ah, yo dije no! ¿Quieres decirme cuerpo natural? Fue sincera ¡Ay! ¡Casi me metes la cámara en mi cara! Deja de tomarme fotos Pégale, hermano Casi me deja chimuela Sí, claro ¡Ay, oye! ¿Qué pasa? ¿En qué te inspiraste? ¿En quién? ¿Qué crees? Que me gusta mucho lo de las reinas Soy mucho de irme hacia lo de las reinas Por eso me inspiré a hacerme algo así loco ¿Cuánto te gastaste en tu outfit? No tengo idea, hermana Porque le fui invirtiendo poco a poco De poco a poco ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Desde que ya no empezaste? Más o menos le he hecho yo Que me gasté como unos dos mil pesitos Soy millonaria Soy millonaria Soy millonaria Ay, oye ¿Y traes tacóncito? Sí A ver, queremos ver el tacón ¡Ah, no! ¡Wey! ¡Gran tacón, hermana! De hecho, de hecho ¿Y si vas a poder aguantarnos hasta el zócalo? Siempre llego Llevo 20 años de filando Con el callo roto Pero llego Llego Hermana, hermana Último, por favor Modélanos, por favor Tú, va a hacer pasarela A ver, señor chino Déjennos ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ay, hermana Gracias Dale a todo Y gracias por representarnos Eres una chingona Oye, pero Pero tú, ve bien No perra, hermana ¡Perrísima! ¡Oh, my God! ¡Hola! Hola ¿Cómo estás, mi amor? Ay, hermana ¿Cómo te quedaste, Tatiana? ¿Estás en mi casa, dijo? Pues vámonos a Reforma Pues claro ¿Desde qué hora estás así vestida? Desde las 7 de la mañana ¿Por qué tan temprano, hermana? ¿Fuiste a otro lugar o qué? No, porque vengo desde Catepec Y de ahí es lo que me producía y todo ¿Te venías traduciendo en el metro? No, ya venía así ¿Cómo te veía la gente? Uno me metió mano ¡Qué rico! ¡Ay! ¿De dónde? ¿Qué te pasa? No, lo peor del caso Era de que era un sugar Esta chava nomás está buenita Sí piensa Sí Pues aprovecha, hermana Que te tuneé Para que yo no seas chucky Todo esto es natural, mi amor ¿Cuánto te gastaste en tu outfit? ¿Cuánto me gasté? 8 mil pesos Mis ahorros, mi negro ¡Ay! ¿En la peluca cuándo? Porque viene directamente Que le hacen los vestuarios a Tatiana Que le falta mucho Le falta todo Miguel Arias ¿A qué hora piensas terminar hoy, mano? ¿A que el cuerpo me diga? ¡Claro! ¿A dónde? No sé, a dónde me inviten ¿A dónde la lleves a cal? ¿Cuánto te has ligado? ¿Cuánto te has ligado? Ahorita como 5, nada más Poquitos, dice, poquito Ya estás Dale todo y cuidado con las estrellas Que se están despegando, hermano Cuidado, cuidado Ya no te agaches tanto No, ya no me voy a agachar Ya como está la mitad ¡Dale! ¡Hola! ¿Cómo estás? Dijimos Ariana Grande ¿Vienes? No, 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 no Es que eres mi novia Y me vistió mi novia Sí, me vistió Pero es Ariana Grande Pues... ¿Quién sé? Es de Ariana Grande ¿Por qué dices que no? A ver... Es que ella me viste Dice que no es porque viene con su novia Ajá, no A ver... A ver... Ella levanta más el evento No, ella se está haciendo la... Que no es, pero... Es mustia Es mustia Y a ella hasta se le cayó Ella viene tan preparada que dijo Yo saco dinerito Y se trajo los cigarros Ah, está bien Como los cigarros A 8 Nueva emprendedora de negocios por internet ¿Por qué? No, hermana Yo los compro... Es que, es que... Es que tú los tomas gratis Ajá Oye, pero... ¿Quién te vistió? Mi novia Qué perra Amo, ven, ven Pero Karina Grande nos posee, este... El look Sí queremos que nos modeles ¿Qué pasa así? Haciendo así Ya va Eh, 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 eh ¡Ah! ¡Me siguen, ¿sí? ¡Vamos! Hermana, la mariachi sigue tardándose Mariachi Mariachi Zapata se quedó pendeja Hermana, ¿en quién disfrutaste? En Zapata, obviamente En Zapata Oye, ¿y qué zapatón? Vamos a caminar para allá Que nos van a atropellar ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, amiga Es espectacular Gracias, gracias ¿Quién es tu referencia? ¿Cómo? ¿Quién es tu referencia? Zapata Aguanta Mi padre me dijo ¿Sabes qué? Tranquilo Vas a poder hacerlo Tócalo Claro, como los machos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hola Herma ¡Ese muñecazo! Hola ¿Cómo te veas? Hermana, pero no cabes, eh Que no se me acerquen las jotas y aquí estamos Es que vienes muy perra Vienes muy perra Te dijo básica Soy una morra básica Pero tiene que verle básica Tiene que verle el pelo O sea, agáchate un poco Yo te agarro así Estúpida Estúpida, mi pelo, idiota La Tatiana, la Tatiana de hace rato se quedó pendeja Se quedó pendeja Estoy viendo de lejos Dile algo a Tatiana Ve el producto Todo esto es natural, mi amor ¿Cuánto te tardaste en hacer todo? Toda la semana ¿De dinero? ¿300 pesos? ¿De dónde sacaste la idea, hermana? Eh, ya la tenía de hecho ¿Cuánto el hombre le ha levantado? Unos cuatro ¿Cuatro? ¿Pero ya los besaste y todo? Sí ¿Sí? ¿Guaguaste y todo? No, 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 no ¿Podrán? Jamás Hemos terminado esta edición de Pride 2020 ¿Cómo se la pasaron? En pocas palabras Increíble, precioso, hermoso, hermana Te amo, hermana, muchas gracias Te amo más Resistencia forever Todo lo que nos falta, cristaleras no se unan Oigan, por favor, suscríbanse al canal Dejen su comentario Y nos vemos en el siguiente Pride Sí, con mis amigas porque dejaron también videos Y los dimos todo Besitos, abrazos Bye Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!